Primero que nada, quiero avisar de que se queden hasta el final del video, pues es necesario para evitar cualquier tipo de confusión respecto al contenido del mismo. Así que ya con eso dicho, sigamos con lo que nos importa. Victoria Ivanovna Srebryakov, vicia para los que le tienen cariño, teniente segundo, mago y ayudante de Tanja Bondegurachov, la protagonista de Jojo Senki, siguiendo cada una de sus órdenes a toda costa, ganando su completa confianza y convirtiéndose en su subordinada más cercana, siendo alguien despreocupada, amistosa, esperanzada, creyente de Dios y una persona optimista, además de una personaje muy querida por parte de nosotros los espectadores. Pero ¿qué pasaría si todo eso fuera solo una fachada? ¿Qué pasaría si todo fue cuidadosamente planeado y premeditado para que saliese a la perfección? ¿Qué pasaría si la vicia que conocemos es falsa y realmente nunca existió? Pues para esos que estamos aquí, ¿verdad? Hablando hipotéticamente necesitaríamos una buena razón para que esto sucediera, algo que tuviese cierto trasfondo en la historia y que además siguiese la lógica dentro de la misma. Por lo que se nos explican varios escenarios en los que sería posible. Primero, ¿no notan algo raro en su nombre? Esa sensación de que no encaja con los demás apellidos entre los miembros del ejército imperial tiene una buena razón, pues para empezar ni siquiera es alguien del imperio de nacimiento. Ella nació en la Unión Rus y supuestamente huyó con su familia y buscó refugio en el imperio durante la guerra civil que daría fin al régimen zarista en Moscú. Así que sería originalmente de nacionalidad rusa en la contraparte del mundo real que representa en la ficción, en contraste con el resto del batallón que son del imperio, la contraparte del segundo imperio alemán de la primera guerra mundial. En este caso no sería muy descabellado el dar por hecho de que toda esta historia es falsa, ficticia, inventada por parte de la Unión Rus para una de sus agentes encubiertos en el imperio. Acá tenemos que recordar y tener bien en claro de que están en plena guerra, no sería de extrañar que fuese así. Los registros y testimonios son fáciles de falsificar durante el siglo XX. Y el que no haya hecho nada a estas alturas en el anime e incluso más allá, sea porque pudo ver una oportunidad de ascender y dar un golpe más fuerte en Tanja. Una niña en el ejército que a pesar de su porcadad ya fue ascendida a teniente. Fue condecorada con las alas de plata, múltiples insignias más y múltiples apodos de guerra, e incluso pudo obtener un título de nobleza aún siendo una huérfana. Esto lo digo por la parte de Von entre su nombre y su apellido, pues este es un título de nobleza que en su caso, pues no nació con este, que solo se les da a las personas que se gradúan con honores en la universidad de guerra. Las razones y circunstancias que harían que la traición de Visha viera a la luz, sería muy posiblemente una batalla clave, algo que decidiría el bando ganador en esa guerra, que fuera un antes y un después en la historia, apuñalando por la espalda a Tanja y al batallón para poder cumplir su misión inicial. El otro escenario hipotético en el que esta premisa pudiera ser posible es algo más complicado, y que ya ha sonado entre los fanáticos de la serie, y es que Visha es un ángel enviado por el Ser X. Su reacción en este caso sería algo más específica y fuerte para poder cumplir con su cometido, pues el objetivo no sería otro más que sembrar algo de fe en Tanja. ¿Cómo? Pues haciendo que pasara por uno de los eventos más trágicos por los que puede pasar alguien en una guerra, aún peor que la muerte para muchos. En una batalla crucial para dar ventaja al imperio se verían en crisis, teniendo que ordenar la retirada, estando al frente de batalla en el rino similar, siendo acorralados por un frente de artillería e infantería numerosa, siendo un completo suicidio al quedarse a pelear. Y justo cuando están por alzar el vuelo para poder huir, Visha sabotea el equipo de vuelo de Tanja, dando clara su traición e intenciones. Dejando el plano existencial mientras el Ser X monologa como buen antagonista. Sin tener escapatoria, Tanja es gravemente herida por la artillería enemiga, perdiendo un brazo y una pierna. Quedando discapacitada para poder volver al campo de batalla y continuar con una vida normal. Siendo dada por muerte junto a Visha por su desaparición. Dando fin a la historia. Algo bastante amargo para muchos, pero que sería muy realista en realidad. En esa situación tiene pocas opciones, por lo que a menos que el autor diera guionazo o algo parecido, sería complicado continuar. Pero eso es algo hipotético, por lo que muy probablemente no pase. Sobre todo teniendo en cuenta que para esta última me basé en un rumor que circuló hace unos meses entre aquellos que no estamos al día con la novela. Pero si es que en cierta ocasión uno de estos escenarios se vuelve realidad, vengan acá y díganme que predecía el futuro exitosamente. Pero bueno, eso ya sería todo por hoy. Bañense, no sean como yo, y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!